Sábado de Carnaval, Medina del Campo, 12 de la noche, casi casi ya entramos en la madrugada y esta noche es el día de divertirse con el Lodcrat World que tenemos aquí en Medina del Campo. Estamos con Carlos Espinar, que es el director de todo este montaje. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, porque estamos en el Ecuador, de lo que está siendo este juego. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha habido? A ver. Bueno, pues parece ser que unos seres del espacio han llegado a Medina y parece ser que hay como un culto que adora a unos dioses extraterrestres extraños y creo que quieren que la gente de Medina, pues no sé, o muera o les sirva o se conviertan en algo más. En total, ¿cuántos participantes hay esta noche? Pues tenemos cerca de 250, por ahí anda la cosa así, entre carcasas y gente que está jugando como superviviente. Y hay diferentes puntos, diferentes ubicaciones en Medina. En eso consiste el juego, ¿no? Eso es, sí. El juego, aparte de tener presión en las calles, con seres que te encuentras, básicamente consiste en localizar donde hay escenas, actores, que es básicamente como un videojuego en el que estás jugando de verdad. Entonces tienes que buscar sitios donde hay alguien que te manda a una misión, cumples esa misión y te mandan a otra misión. Entonces es interactuar con un actor, pero romper la cuarta pared y tener el actor y convertirte tú en el protagonista de tu propia película durante una noche. Llama la atención que en diferentes puntos de Medina, de repente, bueno, pues va la gente paseando tranquilamente y ve grupos de jóvenes corriendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, están un poco... ¿qué pasa aquí, no? Claro, es que corren por sus vidas o por su cordura, porque la cosa que diferencia Lovecraft World de Survival Zombie, que es el otro evento estrella de nuestra empresa, World Real Games, es eso, que puedes perder la vida o puedes volverte loco. Y volviéndote loco también puedes seguir jugando, siempre puedes seguir jugando de diferentes maneras. Muchas veces uno sabe que es mejor, si perder la vida, volverse loco, ¿no? En estos juegos. No sé qué es peor, pero volverse loco es muy divertido. Oye, cuéntanos, porque estamos aquí, vemos, por ejemplo, en el suelo una estrella. ¿Esta estrella, esto qué es? A ver. Bueno, pues parece ser que la... este culto que está adorando a dioses extraterrestres, pues algo quieren hacer con esto. No sé, que igual quieren abrir un portal para que venga alguno de sus dioses aquí a la Tierra a hacer algo. ¿Y esto va a ser un poco el ecuador del juego? Esto es la escena intermedia. Más o menos llevan alrededor de tres horas jugando la gente. Tienen ahora una escena intermedia que reúne a todo el mundo, entonces el que está un poco más perdido vuelve a reencontrarse por dónde tiene que ir. El que va muy bien, pues bueno, llega, se entera de un poquito más de lo que está ocurriendo esta noche y a partir de ahí continuamos hasta las tres de la mañana, que será aquí mismo también la escena final. Es curioso no ver por Medina del Campo, por ejemplo, porque como se mezclan los participantes del Lovecraft con gente disfrazada, ¿no? Porque es noche de carnaval, sábado de carnaval. Claro, cuando hay una fiesta, una noche así de especial, pues bueno, tenemos estas cosas especiales que son poco habituales, pero bueno, es divertido también. Y los eventos que nosotros hacemos no solamente son para los participantes que están jugando, que hombre, siempre llevan más que el resto de la gente, porque son los que entran a las escenas que están cubiertas donde no puede entrar nadie más. Pero también hay un componente de, bueno, las escenas intermedias, inicial, final, y luego también por las cosas que pasan por la calle, que todo el mundo que está en cualquier pueblo pues lo puede ver, con lo cual es un espectáculo tanto para todo el pueblo como para la gente que está haciendo el juego, que está participando. Pues el juego comienza ahora en Telemedina. Vamos directamente hasta el auditorio, que ayer nos han dicho que va a haber algo que queremos mostrarles. Gracias, Carlos. A vosotros. Hola, Albert. Ya hemos hablado antes, que... ¿Albert? Dime. O sea, si tu cuerpo tiene mucho tiempo, si es tu cuerpo de verdad o es otro cuerpo... Si el cuerpo, si tu antiguo cuerpo fue tu primer cuerpo o otro. Porque hemos, como tú eres arqueólogo y todas esas cosas, nos han dicho que en los egipcios hacían la móvil para que se pudieran usar esos cuerpos. Correcto. Entonces, hemos dicho... ¿Eres arqueólogo o algo? A lo mejor es verdad que se puede usar una momia como carcasa. Porque la verdad es que la idea es un poco como algo que tiene tanto tiempo se puede usar como carcasa. Te explico... No funciona correctamente. Te de cuenta que una momia no tiene una cosa. Y los esposos están en descomposición, al igual que su piel. ¿De qué me sirve? No de mucho. Cierto. Necesito un cuerpo fresco. De acuerdo. Vale. Un cuerpo sano. Un cuerpo que me permita hacer todas las investigaciones. Llevarme la vida normal. Eso es lo que necesito. Vale. Vale. O sea, que hay momias descartadas totalmente. Me temo que seguir. Y mira que queríamos ver lo de las momias. O sea, es imposible. No hay ningún sitio donde pueda hacer una momia para ver si revive. ¿Por qué quieres que no recorra una momia? Mejorarles. Sí, cierto. Somos unos privilegiados y estamos intentando echar. Cierto. Cierto. ¿De verdad crees que esa gente merece la pena que vivan? O sea, ¿les estoy dando el honor de ser yo? Por favor, es lo mejor que les va a pasar en sus miserables vidas. Tienes un trabajo. Bueno, pues nos vamos a buscar. A buscarte a alguien. Cuerpos. A un cuerpo que no creen en vosotros para enseñarte lo que acabamos. O sea, ¿tú crees que hay gente dispuesta a entregar su cuerpo así como así? ¿Gente dispuesta? Sí. ¿Alguien habrá? ¿Sí? ¿Eh? ¿Alguien habrá? Estoy seguro de que alguien estará dispuesto a evolucionar. Pues a buscar. Pues nada, muchas gracias y bueno. Gracias, Albert. En cuanto encontremos a alguien volveremos y si no, en cuanto maduramos nosotras. Muchas gracias. Entonces, espero que me tengas tu cuerpo acordeada y honor. Y en la Plaza Mayor nos hemos encontrado con el contejal de festejos, José María Magro. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, un evento como es este, una actividad que atrae mucho a la gente joven y que se lo están pasando bien, ¿no? Hombre, la verdad que tenemos una noche del sábado de carnaval bastante activa. Bueno, este evento, el Love Cafe World, que ha entrado también en, pues como complemento de nuestra programación carnaval. Y sí, la verdad que hay mucha gente joven que ha venido a pasárselo bien, de una forma sana y sobre todo hacer deporte, como estamos también nosotros. Estamos viendo que de un lado hacia otro de Medina para participar. La verdad que no solo es el casco histórico, aunque es lo más importante, sino también hay muchos lados en la periferia que son, bueno, pues un punto también de esta gincana. Por ejemplo, hemos visto que el acuartelamiento Marqués de la Ensenada ha formado parte también de uno de esos puntos, ¿no? El auditorio, el parquería de las ferias, bueno, pues sí, varios puntos. Varios puntos de Medina. Bueno, vemos que está usted vestido de carnaval. Hombre, es carnaval y hay que salir también este sábado de carnaval a pasarlo bien, pasarlo bien de una forma sana y qué mejor forma que salir disfrazado. Con un poco de frío, pero salir disfrazado. ¿Y de qué está usted? Porque yo entiendo que como de pirata puede ser. Yo hoy vengo de pirata, sí, 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 de pirata. Lo que pasa es que le falta un poco el parche, ¿no? Me falta el parche y el maquillaje que ya se me ha quitado hace tanto correr. ¿Para el lunes va a estar otra vestida así o va a cambiar de look? No, no, yo para el lunes voy a cambiar de look, por supuesto. ¿De qué va a ir o no? Pues eso tiene que ser sorpresa hasta que no lo veáis, eso es. Así que no os creéis de él, está preparando algo muy gordo, algo que yo puedo decir que está a nivel cósmico. Así que tenéis cuidado. No solo eso, sino que está intentando esclavizarlo, está intentando ponerlo a su servicio y a servicios de dioses cósmicos para conseguir subyugarlo por completo. No solo eso, sino que crea como una especie de carcasa, o sea, os quita el alma, os quita el corazón, os quita el sol, utiliza vuestro cuerpo como si fueran esclavos. No sé si habéis visto que hay grupos que van con casi siempre con todos, no más, no sé si lo habéis visto. Todos los que van con ellos, todos los que van con ellos, son esclavos suyos, que van a ser que fuera, si no, a la vez. No, 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 no fallez, no fallez. Vamos a abrir todas las de ellas, no fallez. No fallez. No fallez, no fallez. No fallez. No fallez. No fallez. No fallez. No fallez. ¡Gracias! Los maestros interestelares están honrados de lo que habéis hecho hasta ahora y quieren que sigáis de esta manera. Lo que antes era una mente llena de rastrojos que había que arrancar, ahora es un terreno para cultivar nuevos conocimientos, estáis listos para empezar, todavía os queda un largo camino que recorrer, pero empezáis a estar listos, a continuación vamos a empezar a abrir un portal hacia Yugot, para que así los maestros puedan venir con nosotros y enseñarnos. Ahora, apartaos del círculo, daos la mano y ayudadme a invocar. ¡Ia, ia, subnigurá! ¡Ia, ia, subnigurá! ¡Danos el poder para abrir este portal hacia Yugot! ¡Danos el poder para abrir este portal hacia Yugot! ¡Danos el poder para abrir este portal hacia Yugot! ¡Y así, junto a ti, poder hacer de esto un terreno para el cultivo de la sangre! ¡Ia, ia, subnigurá! ¡Ia, ia, subnigurá! ¡Ia, ia, subnigurá! ¡Tú que recibiste el gran poder del que todos abramos! ¡Tú que recibiste el gran poder del que todos abramos! ¡Me veo ganas en esta invocación! ¿Acaso los demás no queréis que Subnigurá se presente ante nosotros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Desinvocad conmigo alto y fuerte! ¡Ia, ia, subnigurá! ¡Ia, ia, subnigurá! ¡Que este portal hacia Yugot proclame tu venida y nos ayude a verte aquí! ¡Que este portal hacia Yugot se presenta ante nosotros y los hombres que nos presenten! ¡Os estoy diciendo que guardéis respeto! Y ahora, en cuanto acabe de preparar el portal nuestro acólito, podremos continuar. Una vez terminado la apertura y la purificación de éste, podréis demostrar y seguir pasando las pruebas que harán que seáis parte de nosotros. ¡No hay silencio! ¡Eh! ¡Obsvena de algo! ¡Ah! ¡No hay silencio! No he silencio! No notáis que falta alguien entre vosotros, ¿no? ¡Jajaja! Son muchos los que han dado su vida para esta noche abrir este portal. Y en esta segunda parte del fruto, ¡has ido a dedicar y portarnos! Tener cuidado, hermanos, que os afectéis mucho, os acerderéis por tanto. Por tanto, tu miedicaciones, hermanos. ¡Eh! ¡Que no corráis! Ahora, invocad ¡Ia, Ia, Subnigurá! ¡Ia, Ia, Subnigurá! ¡Daros la mano! En esta noche, ahora que el portal ha sido purificado, continuad con vuestras andaduras y demostrad que valéis para algo. Y no solo soy simple carne. ¡Corred! ¡Suscríbete a mi vida y nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Cabra negra de los mil retoños Señor de los montes y de la fertilidad Ven a este planeta como mensajero del caos de aquel que lo ve todo con su millón de ojos Dios Chogot aquel que dicta nuestro destino con su mano negra Sé tú quien infecte esta santidad maldita ¡Vamos! 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 ¿Acaso tenéis miedo? El valor es algo importante estos días ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Os veo un poco parados? ¡Vamos! Muy bien! Pues... ¡Vamos! ¿De acuerdo? Tienen que... a nuestros compañeros pero no les gusta nada que les toquen así que debéis guiarles ¿Vale? Bueno, de momento están ahí más o menos quietos ¡Vale bien! Tienes que guiar a vuestro compañero entre los nuestros y conseguir una de esas luces de tuyo izquierda otro escalón izquierda ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Atrás! Vosotros al lado Vete... Vete hacia la derecha o sea, vete del recto tres pasos rectos un paso a la izquierda izquierda otro más otro más otro más otro más uno hacia delante otro hacia delante izquierda izquierda vete dos dos otro más otro más otro más otro más como diez rectos para... para... Gracias. 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 ¿Qué tal se os ha dado la noche después de vernos? Bueno, pues ha sido un poco caótico. Poco producido. Vaya. ¿Habéis hecho alianzas con otros equipos? Sí, sí. No puedo acordarme de todas las caras. Muy bien. Esta vez os voy a volver a pedir que elijáis un líder. ¿Un líder? Sí, esta vez un líder. ¿Quieres darle? Venga, tú. Ahora sí quiero que todo el mundo esté de acuerdo. Él. Yo creo que él debe ser el líder. Él es el líder. ¿Quién queráis? ¿Sí? Sí. Muy bien. Tenemos a nuestro primer grupo. Ya le han escrito a su líder. ¿Alguien de ellos tiene fuego? ¿Tenéis fuego, alguien? Yo no quiero. No. Somos chicos, ¿no? No te has traído. 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 Venid conmigo todos. No te has traído. No te has traído. Que puede afectar a una persona o a todos vosotros. No. No. Vas a tener que bajar abajo. Donde te espera nuestro Soñor Miego. Tendrás que leer muy bien un cartel que tienes justo enfrente cuando lo bajas. ¿Vale? Una vez leas todo, tienes que tomar una decisión y actuar en consecuencia ¿Qué decisión? Está todo explicado abajo ¿De acuerdo? Cuando los planetas se alinean, sacrificios elegidos son requeridos ¿Qué serás esta noche? ¿Honrarás a Subnigurath como digno de sacrificio? ¿O quizás ser el brazo ejecutor que decida quién de tu grupo será una buena ofrenda? O puede que queráis probar a ser marcados y que los nidos y sus sirvientes os busquen y decidan si sois un recipiente apto para servirles Frente a ti tienes dos herramientas La luz te marca como objetivo y cualquier criatura querrá tenerte entre sus garras para inspeccionarte lo que tienes por dentro Si consigues llegar hasta tus compañeros, indemne y con la luz siempre visible y en alto, serás marcados como posibles miembros del culto Como puedes ver, tienes otra herramienta Un arma humana Elige el camino fácil y recorre la distancia que te separe de tus compañeros otra vez en silencio con el arma escondida Pero cuando llegues a reunirte con el grupo tendrás que elegir a quién del grupo vas a sacrificar a la cabra negra de los montes Delante del acólito, apunta claramente al pecho del elegido y dispara El sacrificado habrá muerto por todos vosotros y así todos los demás, podréis sobrevivir Esta decisión es sólo tuya como líder elegido por tu grupo Y no podrá ser consensuada por los demás o todos moriréis Ahora decide, recoge la luz o coge el arma y mata a un amigo en silencio Sólo tú y las estrellas podéis decidir el destino Señor, aquí tienes tu sacrificio Ha decidido ser él Y no ser sus compañeros Y nuestro señor amigo ha decidido que lo mejor era acabar con él ¿Me siento? Ahora tenéis que seguir Y el resto, que sois muy chulos y las ignoráis, ¿qué pasa con vosotros? A ver, ¿quién va a empezar? Pero no me voy a decir ¿Vas a hacer un kit? ¿Se está usando? ¿Eh? ¡Solvi, hola! Bueno, pues han visto una parte de lo que es este Lodcrat World aquí en Medina del Campo Ahora queda ya una próxima cita para el 30 de septiembre Que será el Survival Zombie Esperemos que les haya gustado